Pues claro gente, miren como no va a estar botando aceite esta motocicleta Si aquí en la tapa de los balancines los pernos están totalmente robados Miren, estamos ajustando, este perno de aquí está totalmente robado Y este de aquí también igualmente, solo están ajustando lo que es este de aquí con este de aquí Y pues por eso no está que sella bien y está que bota aceite prácticamente por todo el motor Y bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video más para este canal Aquí tenemos lo que es una Pulsar RS y como vieron lo que es al inicio del video están totalmente los hilos robados En este video vamos a aprender a reconstruirlos junto con ustedes con las herramientas adecuadas Ok, aquí tengo lo que son las herramientas para reconstruir esos hilos Así que gente, sin nada más que decirme pueden poner un like compartiendo el contenido Y pues cualquier duda o consulta me lo hagan aquí en la caja de comentarios Así que empecemos Y bueno gente, por aquí tenemos lo que son estas herramientas muy especiales de la verdad Para reconstruir varios tipos de hilos de tamaños y medidas Ok, como pueden ver aquí tenemos lo que es un set completo Y pues el que quiere también lo que es este set también lo puede comercializar El precio es de 250 soles envíos a nivel nacional Y bueno gente, la medida que vamos a utilizar es aquí la medida M6 por 1.0 Que sería lo que es aquí esta broca Este es el macho para hacer hilo Este de aquí es para insertar el helico y este es para romper la puntita del helico Ahora lo vamos a utilizar para que ustedes vean como se utiliza lo que es esta herramienta completa Y bueno recuerden, vamos a hacer nuevo hilo a este perno con este Estos dos hilos están totalmente robados Así que vamos a aflojar toda la tapa y puede reconstruir Ahora pasamos a retirar el helico Retiramos Y miren gente, como está totalmente robado el hilo Este de aquí si está bien Y pues miren, el de aquí está totalmente robado Ya no tiene hilo absolutamente nada Y bueno gente, lo primero que vamos a hacer es colocar un trapo Cuando vamos a meter la broca Pues va a soltar partículas de aluminio Y pues esas se pueden introducir en el motor Listo, así nos quedaría Vamos a coger primeramente lo que es la broca La medida de la broca es esta gente Miren, 6.3 y abajo dice HSS 6.3 me supongo que debe ser la medida Del macho para hacer hilo la medida es ST6x1 Y pues HSS 6x1 debe ser lo que es la medida Cogemos lo que es la broca y lo ponemos aquí en el taladro Así es como nos quedaría Ahora vamos a agrandar lo que es el orificio hacia el motor Listo Listo gente, yo creo que hasta ahí llegaría Pues ya no baja más Este sería el chopper Ahora vamos a limpiar todas estas impurezas de aluminio Es como nos queda gente Como pueden ver está totalmente limpia Y hemos hecho una perforación correcta Ahora vamos a coger lo que es el macho Para hacer el hilo Vamos a introducirlo así de esta manera Como pueden ver Como recuerden aquí para hacer un buen hilo Pues esto tiene que estar totalmente derecho Esa es la recomendación que les hago Totalmente centrado para que hagan lo que es un buen hilo Por ahí está un poco centrado Así que vamos a utilizar lo que es aquí esta herramienta Para poder ajustar Te lo recomendable es que ustedes utilicen esta herramienta Pero aquí me dificulta más Está incómodo Y pues yo voy a utilizar lo que es el taladro Para hacerlo más rápido Incluso para el video Ok Yo tengo lo que es aquí el macho Aquí para hacer hilo Pues lo voy a colocar ahí Lo voy a ajustar Y le damos totalmente derecho Como pueden ver Ahí está que se introduce Retrocedemos Y ajustamos Retrocedemos Y ajustamos Limpiamos las impurezas Hemos acabado Pues la cámara no logra enfocar bien el hilo que hemos hecho Y por ahí está Miren Hemos hecho lo que es la profundidad hasta abajo Ok Por ahí ya logró enfocar un poco la cámara Pero así es como nos queda Por el siguiente paso Vamos a introducir lo que es el helicoy Por aquí tenemos lo que es un helicoy Como pueden ver Aquí en esta parte de acá arriba Pues no tiene nada Y en la parte de acá abajo Tiene una granura Y como pueden ver Esa granura la vamos a colocar mirando hacia abajo Así de esta manera Ok Hacia abajo Y por aquí también tenemos la herramienta especial Para introducir el helicoy Aquí tenemos lo que es la herramienta Lo vamos a colocar así de esta manera Miren Ahí Y pues con esto vamos a girar El helicoy va a empezar a enroscar Ok Hasta abajo Miren Con esta herramienta Vamos a retirar Y con esta herramienta Pues vamos a meter un pequeño golpe aquí Para que pueda romper esa ranura Y pues quede lo que es el hilo libremente Ok Así que vamos a aplicarlo Gente por precaución He colocado lo que es aquí Un poquito de octay Este es un pegamento Pues esto ya es opcional Pero lo recomendable es echarlo Ok ¿Por qué? Porque una vez que este de aquí Se introduce aquí en el hilo Pues lo enroscamos Ya no se puede desenroscar Es totalmente difícil Pero lo recomendable es echarlo Lo que es un poco de octay Para que quede mejor el trabajo Aquí tenemos lo que es el helicoy Vamos a colocar su herramienta Listo Y lo introducimos así de esta manera Ok Como pueden ver Enroscamos Enroscamos Miren como ingresa fácilmente Ok Sin ningún impedimento ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que es El hilo con el macho Correctamente Lo introducimos hasta abajo Este sería lo que es su tope Retiramos lo que es la herramienta Y miren gente Como está que queda Está que queda Un muy buen trabajo Con las herramientas adecuadas Gente Se puede hacer cualquier cosa Y muy buena Miren Ahora simplemente nos falta Meter un pequeño golpe Para poder quitar ahí Esa pequeña pestaña Ok Vamos a colocarlo así de esta manera Y metemos un golpe Listo Miren aquí lo que es Esa pequeña pestaña Ya está totalmente rota Miren como se mueve Ahora tenemos que retirarlo Ok Extraerlo hacia arriba Esa ranura Lo pueden extraer con un imán O también con aire Ok Voy a utilizar lo que es aire Para que salga a presión Gente Ahí ya salió correctamente Y pues ya tenemos Lo que es el inserto O el hilo Correctamente instalado Ahora la puerta final Vamos a colocar aquí Su respectivo perno Y pues ajustamos Miren Ingresa correctamente Por ahí ajustó Y miren Hemos hecho un trabajo Correctamente gente Retiramos Y listo Ahora vamos a hacer El mismo procedimiento Que hemos hecho en este Con este de aquí Ok Lo vamos a poner en cámara Rápido Para que el video No tarde mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a colocar lo que es la tapa Ahí está Sus respectivos pernos Está bien miren Como pueden ver Ajustó correctamente Los dos Ajustaron muy bien Y pues con esto Hemos hecho Una buena reparación Ya con este trabajo Que hemos hecho Pues ya no creo Que bote Lo que es aceite Por el empaque Porque ha estado Ensuciando prácticamente Todo su motor Así es como Hemos terminado Con este trabajo La verdad Nos quedó excelente Recuerden bien Para hacer un buen trabajo Necesitamos las herramientas Adecuadas Y pues con esto Ya podemos dar garantía Al dueño Que ya no le va a suceder Lo mismo Espero que te haya gustado No olviden dejar un buen like Compartir este video Y pues nos estamos viendo Hasta otro próximo video Un saludo Para todos